En la capilla del Palacio del Pardo se ha celebrado el enlace matrimonial de María del Carmen Martínez Bordiú Franco con su Alteza Real, don Alfonso de Borbón d'Ampierre. El jefe del Estado da el brazo a su nieta y don Alfonso de Borbón a su madre, la duquesa de Segovia. Seguidamente, el príncipe de España con doña Carmen Polo de Franco, la princesa Sofía con el infante don Jaime de Borbón, la marquesa de Villaverde con el infante don Luis Alfonso de Baviera, el marqués de Villaverde con doña Victoria Marone y Borbón de Álvarez de Toledo, familiares de los contrayentes y altas personalidades. Apadrinaban a los novios el generalísimo Franco y doña Emmanuela D'Ampierre. Asistieron a la ceremonia especialmente invitados representantes de la realeza europea, miembros de la nobleza y de la política mundial, así como los ministros del gobierno con su vicepresidente, el presidente del Consejo del Reino y de las Cortes y altas personalidades de la vida nacional. Oficia la liturgia del matrimonio, el cardenal arzobispo don Vicente Enrique Itarancón, arzobispo de Madrid. El cardenal arzobispo se dirigió a los novios pronunciando las palabras de ritual. Unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Carmen, ¿quieres a Alfonso por tu esposo y marido? Sí, le quiero. ¿Te entregas por su esposa y mujer? Sí, le entregas. ¿Le recibes por tu esposo y marido? Sí, le recibo. Alfonso, ¿quieres a Carmen por tu esposa y mujer? Sí, la quiero. ¿Te entregas por su esposo y marido? Sí, me entrego. ¿La recibes por tu esposa y mujer? Sí, la recibo. Seguidamente se celebró el rito del cambio de anillos y entrega de las arras. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad. Alfonso, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad. Carmen, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Concluida la ceremonia, fue firmada el acta matrimonial en presencia del ministro de justicia como notario mayor del reino. Terminada la ceremonia, se puso de nuevo en marcha el cortejo nupcial, dirigiéndose hacia el palacio. Esta vez, la comitiva iba encabezada por el nuevo matrimonio, a quien seguían los padrinos e invitados. María del Carmen y Alfonso desfilaron después ante los asistentes que no habían tenido acceso por razones de espacio en la capilla, ya que el número total de invitados a la boda llegaba a los 2.000. La madre del novio besa a María del Carmen y a su hijo. También los nuevos desposados reciben la efusiva felicitación de la abuela de la novia, doña Carmen Polo de Franco. María del Carmen besa cariñosamente a su abuelo. Don Jaime de Borbón y Battenberg, padre de don Alfonso, les otorga su bendición. Entre los invitados, la primera dama de Filipinas, la de Gún y los príncipes de Mónaco. La primera dama de Filipinas, la de Gún y los príncipes de Mónaco.